La Pachanga Señores que pachanga, que buena es la pachanga Mamita que pachanga, devuelva la pachanga Señores que pachanga, que buena es la pachanga Mamita que pachanga, devuelva la pachanga Cuando yo llego a la fiesta, siento mi cuerpo vibrar Y es la pachanga señores, que no se puede aguantar ¡Ahí! Charanga del Caribe pa' ti Señores, que pachanga, que huele esta pachanga Mamita, que pachanga, te voy pa' la pachanga Señores, que pachanga, te voy pa' la pachanga Mamita, que pachanga, te voy pa' la pachanga Y al vaivén de tus caderas Mi cuerpo empieza a temblar Y es la pachanga señores Vamos todos a gozar Señores, que pachanga, que huele esta pachanga Mamita, que pachanga, te voy pa' la pachanga Pero señores, que pachanga, que huele esta la fiesta Tú bailas con tu nena Y yo gozo con Marieta Marieta Que pachanga, que huele esta pachanga Mamita, que pachanga, te voy pa' la pachanga Sí, sí Mira cómo se baila y mira cómo se exhibe El niche cantando ahora Con charanga del Caribe Mambo Pachanguero Dale pachanga Dale, dale Toma pachanga Y así se va Dale pachanga Es la pachanga Toma pachanga Con la charanga Toma pachanga Pachanga Toma pachanga Ese soy yo Dale pachanga Esto que traigo Toma pachanga Pa' que lo baile Dale pachanga Mano arriba La mano arriba Dale pachanga Y ahora Toma Los metales del Caribe Y dale otra vez Dale que se formó Él está echando candela Vamos a echarle agua que se quema Repite el coro Él está echando candela Vamos a echarle agua que se quema Ahí Échale agua pa 5 Quiero un aguacero pa' mojar La mano arriba Échale agua pa' rerezcar Quiero un aguacero pa' mojar Pachangero, eso no va a ser pa' mojar, y dale a la voz, la pachanga, eso no va a ser pa' mojar. Cómo. Sererere, ven pa' acá, sererera, que esto es charanga del Caribe. Sererere, ven pa' arriba cuba, sererera, que esto es diferente. Baila conmigo. Eso me gusta. Hoy me siento frustrado, cuando estás a mi lado, me siento derrotado, ya no estás junto a mí. Veo el cielo cayendo, las estrellas muriendo, y mis días son tristes, porque no estás aquí. Hoy no sé, hoy no sé, si tu alma, mi amor, me podrá comprender. Hoy no sé, hoy no sé, hoy no sé, que puedo hacer amor, para volverte a ver. Eh, 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 eh Solo quiero tenerte, abrazarte muy fuerte Regarte la vida, cambio de tu querer En tus ojos la luna, en tus labios fortuna Quiero hacerte mi musa y hundirme en tu placer Hoy no sé, hoy no sé Si tu alma, mi amor, me podrá comprender Hoy no sé, hoy no sé Que puedo hacer amor, para volverte a ver No sé si tu alma, me podrá comprender Eh, 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 eh Poniendo todas mis fuerzas, para volverte a ver Sererere, mano arriba Sererera, y con la gozadera Sererere, sererera Vamos allá Dale mambo Con movimiento Sererere, sererera Alelele, la, la, la Muevelo Sererere, con la mano arriba Sererera, con los metales pegando fuerte Sube la marea Ni beso, ni abrazo Ni caricia Ni caricia Quédate en tu casa Calabaza Tranquilo que eso pasa Ten confianza Ni beso, ni abrazo La vacuna es quedarse en casa Calabaza Tranquilo que eso pasa No, 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 no Ni beso, ni abrazo La vacuna es quedarse en casa Es preciso comprender que somos humanos Con humildad doy mi mano Para verte sonreír Somos así En cualquier parte y en cualquier rincón Y aprovecho a dar el corazón Porque usted merece amor Porque usted merece amor Porque usted merece amor Escucha usted El mundo espera por su reflexión Su poderío se puede acabar Y la conciencia te puede matar Son los del alba Los que te dan un nuevo amanecer Sin distinción de clase o poder Porque la esperanza salva Porque la esperanza salva Escucha bien Vengo tocándole la puerta al mundo Con un mensaje de amor Bueno Suena lo Calabaza Debes que quedarte en casa Por si tú no lo sabías Ya lo dijo el Ministerio de la Salud Que la batalla contra el virus se gana La basa Debes que quedarte en casa Con amor Ni beso, ni abrazo, ni caricia Escucha lo que dice la noticia Quédate Esto es charanga del aire Quédate Quédate Pa' que se vaya Oye, mira Infórmate Pa' que se vaya Quédate en casa Quédate Suena la trontera Quédate Quédate Para enfrentar la COVID Ponte en la sombra Se recomienda distancia No dejes que la ignorancia Ponte en la sombra Se atraviesa en tu camino Ponte en la sombra Solo trago el destino Ponte en la sombra Pa' que pienses sin razones Ponte en la sombra Unamos nuestros corazones Ponte en la sombra Por un mundo más divino Pa' que se vaya Que yo, que yo No quiero corona Pa' que se vaya Pa' que se vaya el coronavirus Porque usted merece amor Te merece amor Mami Me gusta como tú cocinas Me gusta como tú caminas Tu pollito me vuelve loco Las mujeres Qué lindas son las mujeres Pa' solo un beso Hacen lo que ellas quieren Díselo Las mujeres Qué lindas son las mujeres Con solo un beso Hacen lo que ellas quieren Son buenas cuando quieren Las mujeres Qué lindas son las mujeres Con solo un beso Hacen lo que ellas quieren Y yo no estaba en nada Yo no estaba en nada No me ponme el rollo Ahí Estaba en la cola Comprándote el pollo Comprándote el pollito, mami No me ponme el rollo Mano pa' arriba Estaba en la cola Comprándote el pollo Ajá Qué bonito suena Characa del Caribe Una amiga mía Me convidó A una fiesta en casa Que preparó Con lechón asado Cerveza y ron Ensalada fría Y pan con jamón Díselo Coge tu pilón Coge tu pilón El mío está asegurado Un, dos, tres, pilón Un, dos, tres, pilón Y yo le dije Nena Me gusta el cerdito Pero más quisiera Comerme un pollito Y yo le dije Nena Me gusta el cerdito Pero más quisiera Comerme un pollito Vamos pa' allá Ella me dijo Ven Eso no es problema Que yo tengo un pollo Solo pa' ti na' más Ella me dijo Ven Que eso no es problema Que yo tengo un pollo Solo pa' ti na' más Ay mamá Pa' ti na' más ¿Cómo? Pa' ti na' más Dale Yo tengo un pollo Solo pa' ti na' más Suba Como valen los pollitos Como valen Y mira como valen Me gasta toda la pelota En los carnavales Coge pa' la calle Y sale Como valen Los pollitos Como valen Me gasta toda la pelota En los carnavales Ah, 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 ah Como valen Los pollitos Como valen Camínalo Me gasta toda la pelota En los carnavales Y me la gastan todo Aguale los pollitos como vale Me gasta toda la pelota en nuestra alma, vale Bueno, hasta aquí Se acabó el pollo ¿Cómo? ¿Qué están sacando de nuevo? Ah, ¿qué te gusta? Toma Tú no querías, toma Y tú querías, coge ¿Cómo me gusta tu pollo? No te lo puedo negar ¿Cómo cocinas el pollo? ¿Cómo me gusta tu pollo? ¿Qué me gusta? ¿Cómo cocinas el pollo? El sazón de tu cocina ¿Cómo me gusta tu pollo? No te lo puedo negar ¿Cómo cocinas el pollo? Las mujeres, qué lindas son las mujeres Con solo un beso hacen lo que ellas quieren Díselo Y yo no estaba en nada No me pone por mi rollo ¿Cómo estaba? Estaba en la cola Estaba en la cola Cumpléndote el pollo ¿Cómo cocinas el pollo? ¿Cómo cocinas el pollo? ¿Cómo cocinas el pollo? Se descontrola Se descontrola Dámelo, dámelo Que prueba tu pollo Mami, coge la cola Qué bonito te quedó Se desatina Se descontrola Se descontrola Echate pa' acá Esto es música Cubana, cubana Ahí na' más Debes agradecer Que te ayudan con bondades Y no serás como aquel Que hace un relato en su viaje Y te complace hablar Salpicando a creadores Los que hacen su historia Con sueños de gloria Mientras que tú haces el cuento Y tú lo sabes Eso tú lo sabes Que tu voz hacía pago Por falta de clave Y tú lo sabes Eso tú lo sabes Que traigo un rico buffet Para que lo baile usted Te lo dije Vengo con todo el sabor Bailando esta mañana Con mi música cubana Señor Bailando esta mañana Con mi música cubana Oye, Nietzsche Esto es tuyo Bailando esta mañana Con mi música cubana Se formó En el solar la rumba Y el bende No me esperaba Pero aquí está la vez Bailando esta mañana Con mi música cubana No todo el mundo No es esa con fortuna El son que traigo Viene de la cuna Sí Bailando esta mañana Con mi música cubana No te me quedes con ganas No te quedes con ganas Ven bailando esta mañana Mama Bailando esta mañana Con mi música cubana Ya me enteré Que en un rincón Te vieron bailando Al son de la madrugada Dale, metales Sube, sube, sube Del Caribe soy Mire señora Traigo mango Guayaba y piña Queso rallado Ensalada Con gris Yuga blandita Y lechón asado Sonando Casarita no te acuestes Sin probar tamales Ahora tú Despega Apártate del camino Pírate Con tu talento sin leer Despega Pues muy pronto he comprendido Que eres como el curuley Despega Ya ni lo engañas a nadie Mírate Solo sabe la gente Despega No se echa churra en el agua Mírate Se bebió de la fuente Despega Al ser honesto se aprende Mírate Con el talento se nace Mírate Eso es para el que no entiende Mírate Que soy de primera clase Que soy de primera clase Ahora despega Mírate Ahora despegate Despega Ahora despega Toma Vamos Machúcalo Qué bueno está esto Y brava Bravo Se fue El son que traigo Viene de la cuna Sí Bailando esta mañana Con mi música cubana Venga No te me quedes con ganas Ven bailando esta mañana Mama Bailando esta mañana Con mi música cubana Ya me enteré Que en un rincón Te vieron bailando Al son de la mano